Armas milas, eres peligroso. 28, 29, 30. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Lo encontré! ¡Oh, lo hiciste! ¡Vamos, busquemos a Conor! ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién le encontré! ¡Le encontraste! ¡Chicos, miren! Lo pegaron en el cuartel. Debe ser para nosotros. Se supone que ese es el más vilán. Así es. Creo que está en problemas. ¡Hay que investigarlo! ¡Héroes de villana con valentía! ¡Monte la noche hasta la valentía! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos. ¡Y evitado que arruinen tus días! ¡Aumaya se convierte! ¡Libre! ¡Sí! ¡Breg se convierte! ¡Eco! ¡Sí! ¡Conor se convierte! ¡Gasgur! ¡Eres el villana! ¡Espere! ¿Y si Armadilla no dibujó esto? ¿De qué hablas? ¿Y si alguien trata de atraernos a una trampa? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Veamos qué hay en las cámaras! ¡Buena idea, Robote! ¡Pillama! ¡Entonces Armadilla sí estuvo a todos! ¡Y también Romeo! ¡Entonces sí era una trampa! ¡Para Armadilla! ¡Ato! ¿Vieron a Armadilla no hacer el dibujo? ¡Tal vez alguien más pudo dibujarlo! ¡Eso no importa! ¡Armadilla necesita ayuda! ¡Algecomóvil! ¡Eso no importa! ¡Viva! ¡Ärre! ¡Tal vez alguien más pudo dibujarlo! ¡Atrá! ¡Viva! 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 ¡Chicos! ¡Ayuda! El pequeño inventor me buscó y estoy frenando los poderes de su amigo el oso hormiguero con mi poderosa máquina. Por última vez, soy un armadillo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tu superfuerza se fue? ¿Es por eso que el robot pequeño se atrapa? La próxima vez que vea a ese robot, lo doblaré como a un pretzel. ¡Ah, le estiré a Armadilla! Sí, pero robot no va a regresar en un buen tiempo. Verán, simplemente ya no lo necesito. Ahora que tengo los poderes del oso hormiguero, Dylan... ¡Ah, no! ¡Ya va, Dylan! ¿Y para qué tienes mis poderes, por cierto? Es simple y brillante. Los transferiré directamente a mi laboratorio para hacerlo indestructible. ¡Romeu! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Llegas tarde, bigote! ¡Superfuerza! ¡Polito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! Siempre quise un supervehículo. ¡Y ahora por fin lo tengo! ¡No, mis poderes son para el bien! ¡Y eso definitivamente no es bueno! ¡Si Romeo es imparable, quién sabe qué hará! ¡Yo sé! ¡Voy a destruir toda esta ciudad y a reconstruirla como mi propia Romeópolis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos qué puede hacer mi nuevo laboratorio! ¡Esto es algo a lo que llamo trueno arrogante! ¡Esa es mi frase! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No podrás vencerme, lagartica! ¡Ah, sí!